Nadie sabe el destino de la vida Nadie sabe el destino de este mundo Muchos no saben valorar lo que tienen hoy en vida Muchos no saben valorar lo que tienen, lo que tienen Ay, 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 lo que tienen hoy en vida Poco a poco se me está yendo la vida Un cariño me hace llorar, me hace sufrir Ingrato no sabe valorar mi sufrimiento y qué pena Ingrato no sabe valorar lo que tiene, lo que tiene Ay, 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 lo que tiene hoy en vida El destino y la vida se terminan Muchos no saben valorar, nadie sabe lo de nadie El destino y la vida se terminan De las cosas de este mundo poco saben Muchos no saben valorar el cariño de un amor Muchos no saben valorar lo que tienen, lo que tienen Ay, 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 lo que tienen hoy en vida El destino y la vida no saben valorar Muchos no saben querer, muchos no saben amar El cariño de un amor no saben valorar Muchos no saben querer, muchos no saben amar Así, Juanito Pipa, con tu maravilloso requinto de oro Eso, 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 goza, 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 baila conmigo Es, 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 hacha yo No, 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 no